Y ya estamos en el cierre del noveno inning, así es que la gran emoción continúa y está llegando al clímax. Aquí vienen a hablar con el pitcher. Vamos a ver si hay algún cambio. La zona sur está ahora en el terreno de juego. Ya no está Frank Matt. Adrián Garza, Alejandro. Sí, por los delfines de Ciudad del Carmen, pues ya tiene un poco más de piezas como bien aportó con Tommy para mover el bullpen. Y si quieren les damos los números de Adrián Garza, que tiene dos ganados superiores, dos treinta y seis de limpias, en veintitrés juegos, trece salvamentos, trece oportunidades. Es bueno saber que hay un mexicano, ¿no?, taponeando. En veintiséis detrás dos tercios, veintisiete hits, diez carreras, siete limpias, un conrón, tres bases por bolas por catorce punchets, muy buena relación. Ha inducido a tres doble plays, un whip muy bueno de uno punto tres. Por eso está aquí. Pero, ¿cuántos taponeros mexicanos confiables recuerdan ustedes en los últimos años en Liga Mexicana, eh? Navarro tuvo sus momentos, pero ya ahora es preparador. Sí, ya no tiene ese rol. Bueno, Isidro Márquez, ¿cuántos de Juegos Salvados? Más de doscientos también, Tomás. Y de apariciones en el boxcourt también, ¿no?, tiene el récord ya. Pero contadísimos, la verdad es que es un spot que no, no, casi no tiene mexicanos. Cuidado, qué línea. Afortunadamente, sin consecuencias. Bueno, de la zona sur tengo disponibles, a ver, corríganme, Lalo, si me equivoco. Julián Peguero, José Cabrera, Santiago Gutiérrez, y Héctor Velázquez, tampoco ha fichado. Oye, quiero ofrecer una disculpa, porque en nuestro gráfico, el norte está arriba y el sur está abajo. Es un pequeño error elevado que Romero toma en el jardín derecho cerca de la raya. Si el local, pues por costumbre se tiene abajo, el norte y el sur, debería estar arriba. Una disculpa, afortunadamente van 3-3. Echa la aclaración y la corrección. El primero de la octava entrada, juego que ya es autagenario, es adulto mayor. Él abatea Refugio Cervantes y atrás de él, John Lindsay. Buscando el Juan Rom para ser el héroe de Cusco Cervantes. Aquí está la boleta para votar por el más valioso. Pero aquí en ahorita todo. No, congeladísima ahorita. Bueno, si Cusco lo da al Juan Romero, pongo. ¿Y si no lo da y lo da, Lindsay? Va a aguantarse todavía. Aquí se anota el norte, se pone atrasado de la victoria. Sí, es correcto. Y es válido decir eso, porque ¿quién haría el taponeo por el norte? Bueno, pues es decisión ya del Che Reyes. Gracias a Iván Luna, a Angélica González. El detalle de lo del local y al visitante, sí ya. Ahora la producción lo va a corregir. Gracias por estar en comunicación con nosotros. Gracias a Mauricio. Todo esto a través del tuit. Cayetano Domínguez. Primavera también. Desde Cancún. Se abre el receptor, ¿no? La pelota es afuera. Una bola y dos strikes para... El capitalindo refugio. También hijo de pelotero, ¿cómo no? Después se dedicó a su papá al campo, él me lo platicó. Cuco Junior. Dos y dos. Se oye la pelota. Bases limpias. El cuadro completamente echado atrás. Lo que lechuga de los tigres nos dice Dalos Santiago, que también estudió. Zurdo muy fino de los... Tigres de Quintana Roo. Desde Minan, Ahúma Alvarado. Le va al sur. Dos y dos. La cuesta para refugio. Palo. Al jardín. Que se va a quedar corto. Qué buena reacción al final de González. Parecía que llevaba más. Y por poco pica de hit, pensando que iba a ser más largo Tomás. Out finalmente en elevado. Al línea muy bien al jardín central. Dos fuera Tommy. Nadie en base. Así es que seguimos esperando el batazo de... Del que va a ser el héroe del partidazo que estamos viendo. 3 a 3. Gracias a Marco Astrol. Desde Querétaro. A Roberto Arellano. En Juárez. A la familia Arellano Cotreras. A Víctor Domínguez. Para Nogales, Veracruz. Apoyando a la zona. A Charlie Flavos, a Carlos. Un saludo. Estoy adicto al béisbol, dice. Qué bueno. Omar Rojas, Junior. Que anda por aquí. Gracias por estar en contacto con nosotros. Un abono de strike para el primera base norteño. ¿Sabes qué es muy curioso, Tommy? Muy buenas contrataciones hacen los vaqueros de La Laguna. ¿Te acuerdas? Alexis Gómez en su momento. Dionis César. Elevador que captura en el center field. Alejandro González. Muy bien cubierto al jardín central. Por este guerrero de Oaxaca. Sin novedad. La octava entrada. Tanto en la alta como en la baja. Tremendo cerote. Y el juego se va a una entrada o más. La clientela, ¿qué pide? Vamos a esperarnos. Tenemos que hacer un viaje. Una pausa que será breve. Los órdenes son estrictas de Abraham Montesioca y toda la producción. Volvemos al Palacio Sultán. Tres por tres.